Días atrás hablé con mi amigo Kevin. Me contó que se iba a acampar al Cotopaxi y a los helinizas. Yo les dije, qué buen viaje. Y él me contestó, únete ñaño. Muy buenos días. Estamos en el Cotopaxi, bonito día por un lado. Me faltan todavía dos horas para llegar al sitio a acampar la Laguna de Santo Domingo. Arrancamos tempranito y unas 7 horas después estábamos en el Parque Cotopaxi. Con caminos que bordeaban un paisaje increíble, pasamos por precipicios y planicias. Todo con la esperanza de fotografiar al Cotopaxi con estrellas en el fondo. Y un espejo de Laguna en el frente. ¡Suscríbete al Cotopaxi! Estamos en la Laguna de Santo Domingo. El gran ausente del viaje. El volcán Cotopaxi está escondido detrás de esas nubes. Ha sido una noche helada. No asomó ni un poquito. Y queríamos hacer una foto del volcán con las estrellas. Todos duermen. Y nada, cagándome de frío. Con todo está hermoso. Finalmente, el Cotopaxi apareció. Pero nosotros ya estábamos en otra ruta. El camino no estuvo tan bueno. Creo que si no hubiésemos tenido un 4x4, no hubiéramos llegado. Pero una vez ahí, la caminata fue sencilla y el paisaje, sorprendente. Agos de colores naranja contrastaban con el verde del paraje. No sé qué más puedo decir. Quizás no logré la foto que quería. Pero obtuve algo más. Un gran paseo en lugares mágicos que tengo la suerte de tener cerca. No se encuentro. Pero no se encuentro un 20. Lo que quería decir es que no fue una foto que tenía más. Épate de� permiso de enfocarse. Especialmente se encuentro. Especialmente.